La cuarentena dictada por el gobierno para frenar el avance del coronavirus se vuelve aquí una encrucijada. En calles principales de Encarnación vuelven a verse niños y niñas indígenas vendiendo limones o pidiendo limosnas. Sí, en realidad que estamos haciendo trabajo desde hace un buen tiempo, en el sentido de erradicar definitivamente esta presencia de niños, niñas, especialmente de pueblos originarios. Que ocupan un sector de nuestra ciudad, especialmente en las avenidas principales. En su oportunidad se ha hecho un operativo conjunto con la fiscal de antitrata de personas, en donde tuvimos una destacada participación. Hemos retirado en esa oportunidad 33 niños de las calles. De buena manera, digamos, conversando con ellos, porque no es fácil tratar por teniendo en cuenta las costumbres que tienen esta gente. Ahora bien, en esa oportunidad nosotros le habíamos llevado al albergue por espacio de un día, en donde se le brindó todas las tensiones sanitarias, se le brindó alimentos, y de donde salieron muy felices, o sea, salieron de una forma diferente de cómo entraron, como le había dicho. Y tuvimos también en esa ocasión, teniendo en cuenta los problemas que ellos tienen, la diferencia de la costumbre que tienen. Desde el Ministerio de Niñez y Adolescencia, regional Itapúa, instaron a transportistas evitar traslados hasta la ciudad, ya que de esta manera es la forma más práctica que tienen de trasladarse.